Y ahora Juan Carlos nos trajo a visitar a Ana María y Jorge, artesanos, artistas especialistas en la técnica de falso vitro, pintura sobre vidrio, que es lo que han estado viendo. Vamos a conversar con ellos, a ver qué tal... Bueno, aparte han sido premiados. Y claro, tienen el segundo premio también. Los premios son todos iguales, ¿no es cierto? Pero bueno, a ellos les dimos el segundo, no sé qué hay. ¿Vamos a conocerlos? Ahí está, con Jorge y Ana María. Buenas tardes. Gracias. Mercedes, provincia de Buenos Aires. Mercedes, provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? Son 200 kilómetros y les gusta la fiesta. Sí, muy linda, muy linda fiesta. Es la primera vez que venimos y la verdad que es muy lindo lugar, muy bien atendido, todo muy organizado. Me contó, Juan Carlos, que los miman un poco con el desayuno, la cena. Por eso digo, nos esperan con un desayuno, después son los almuerzos, la cena a veces. La verdad que es una atención especial. Muy buena. Jorge, llama mucho la atención su stand. ¿Cómo lo logran? Yo hago la parte de corte y armado eléctrico. Y la parte pintura la hace mi señora. Ah. Una sociedad conyugal, 100%. Una sociedad conyugal de 38 años. Igual, en esto estamos desde hace 6, 7 años, más o menos. ¿Y cómo fue la primera vez? ¿Una botella que se tiró? ¿Cómo es? Y nosotros somos empleados municipales en Mercedes, en nuestra ciudad, y estamos siempre relacionados con lo que es el reciclado y ese tipo de actividades. Y en algún momento se nos ocurrió empezar a hacer para nuestras fiestas de Durazno que hay alguna actividad que tuviera que ver con el reciclado. Y bueno, empezamos con el vidrio, empezamos a pintar, a grabar, a experimentar, digamos, y ahora llegamos a esta altura, digamos, todo se va prendiendo, se va puliendo, ve lo que le gusta a la gente. Otros artesanos nos pasan datos, nos enriquecen con conocimientos de materiales, y es así. Queda muy lindo, muy vistoso, y la parte eléctrica con la iluminación capta, ¿no? Sí, es lo que llama la atención también. Por eso jugamos un poco con los colores de los focos también. Hace, claro, realza, la iluminación realza los colores de las pinturas y le da ese efecto moderno, lindo, decorativo, ¿no? Sí, todo. Hace todo un combo, pintura y iluminación. Han vendido bastante, supongo. Sí, hemos vendido bien. Hemos vendido bien. Bien, qué buena noticia. Felicitaciones por el premio, por la venta y por el trabajo maravilloso que realizan. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Conversamos con Jorge y Ana María de Mercedes, provincia de Buenos Aires, con este maravilloso stand de botellas y envases reciclados con pintura sobre vidrio y la técnica de falso vitro.